La Audiencia Nacional ha imputado por terrorismo a 11 proetarras tras el ataque contra la tumba de Gregorio Ordóñez. Los hechos sucedieron el sábado tras una ofrenda floral en memoria del dirigente popular asesinado por ETA. Al acto había acudido el expresidente del gobierno, José María Aznar, quien habló sobre el proceso de negociación con la banda terrorista. Gobierno y Partido Socialista no tardaron en responder acusándole de miserable y cara dura. Pero también los terroristas respondieron y lo hicieron atacando la tumba de Gregorio Ordóñez. El ataque ha culminado con la identificación por parte de la Policía Autonómica Vasca de ocho menores acusados de ocasionar destrozos. Otros tres adultos de entre 20 y 21 años de edad fueron identificados este domingo también como participantes en estos escabrosos hechos.